A pesar de la cuarentena casi obligatoria que se vive en México y en el mundo debido al brote de coronavirus Andrea Legarreta se las arregló, para organizarle una fiesta de 15 años a su hija Mia Rubín. Durante el programa matutino hoy de esta mañana, Andrea Legarreta compartió un vídeo en el que se puede ver la casa de la conductora con muchos arreglos florales y un sinfín de globos dorados, los cuales fueron parte de la escenografía de la fiesta de cumpleaños que se le preparó a Mia Rubín. Asimismo, en el material audiovisual se puede ver a la familia entera de Andrea Legarreta, es decir, a su esposo Eric Rubín y a sus dos pequeñitas, los cuatro se encuentran vestidos de una forma elegante por el motivo antes señalado. Al principio del vídeo Andrea Legarreta le dedicó las siguientes palabras a su hija, hoy va a haber baile, va a haber cena, va a haber música y va a haber mucho amor. Mientras que en la publicación, la conductora escribió, y como ustedes han sido parte de nuestra historia y de nuestra familia, les comparto una probadita de este día tan especial, en donde celebramos y agradecimos la vida y el amor. Gracias de nuevo por todos sus buenos deseos y amor hacia nosotros, Dios me los llene de bendiciones siempre, y, pase lo que pase, jamás dejen de celebrar la vida. Además de la fiesta, Mia Rubín también tuvo una pequeña sesión de fotografías, para que pudiera recordar por siempre sus 15 años. Dichas instantáneas fueron compartidas por medio de la cuenta de Instagram de la jovencita. Antes del festejo, Andrea Legarreta reveló cómo se fueron preparando para la celebración. Para la decoración pedimos globos dorados, confeti de colores, luces y vamos a ver si funciona. Ya quedó listo, les cuento que Mia ama las estrellas, por lo que pedimos por internet muchos de estos. Bueno hay luces por todos lados y globos en toda la zona donde va a ser la fiesta. También aprovechamos que le enviaron unos arreglos de flores y unos regalos, ayudarán a la decoración. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!